Buen día, buenos días. De la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición. Su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, en donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Más claro no puede ser el apóstol Pablo. Sí, puede que nosotros alguna vez también hayamos hecho nuestro Dios del comer bien. Y también, nuestra gloria de haber quien puede más. Sus vergüenzas solo aspiran a cosas terrenas. Sí, así somos. El animalito que hay en nosotros, el instinto que hay en nosotros, a veces nos traicionan. Y ponemos nuestra finalidad en lo que es transitorio. Está bien claro. Todos. Estamos de paso. Pero mientras estamos de paso, se nos ha revelado. Y estamos, si estamos unidos a Dios. Si no hacemos de las cosas de aquí abajo, nuestros dioses, y le reverenciamos y los servimos. Si no que servimos al único Dios, el que nos invita a ser justos, a ser amables, a ser serviciales con los demás. A no mirarnos tanto el ombligo y mirar un poco al que tenemos delante. Somos seres necesitados, sí. Este cuerpo que a veces quiere ser. Un cuerpo en el que solo pensamos en el gozar. Este cuerpo está llamado a desaparecer. Pero nosotros tenemos la esperanza en que Dios, por el Espíritu, nos ha llenado. Aspiremos a las cosas espirituales. Sí, amemos a los demás, sirvamos a los demás. No pensemos tanto en acumular bienes terrenos, sino compartamos, compartamos los terrenos y así entramos en esta dimensión de los espirituales. Mantengámonos firmes en el Señor. Que tengan un buen día, Dios, Señor, nos bendiga.